Hegemonía del Jumbo Visma en las clásicas con la victoria de ayer de Dylan Van Varle con el doblete de hoy con Ben Ott y Van Hooydok y además en Galicia con Hacktrick de tapas por parte de Jonas Wiengegaard así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de este dominio del Jumbo Visma es el nuevo Team Sky, es lo que vamos a debatir también en el vídeo de hoy vamos allá chavales, yo soy Marc Zigeras y esto es... ¡El Sello Ciclista! ¡Yepa chavales! Pues el Jumbo Visma que no para y sigue y sigue, no para y sigue y sigue bueno han arrasado Flecha este fin de semana en O Gran Camiño pero también en las clásicas que es donde nos vamos a centrar, brutal el recital porque no solo ganan sino que ganan dominando dominando hace la carrera que quieren ayer le hicieron con Van Varle en Omlog en Newsblad o Incurne Bruselas Curve a priori una carrera más sencilla con menos exigencia, dureza, muros, adoquines pero al final han hecho ellos la carrera dura tienen esa fortaleza, saben sobre todo que si la carrera la endurecen juegan a su favor y han hecho lo que han querido al final, primero, segundo, el sprint lo han ganado con Laport el sprint del grupo han sido primeros con Laport y lo que te voy a comentar, antes de arrancar en materia dejaros aquí en el primer link en la descripción es el canal de Juan Antonio Flecha grabamos el otro día un vídeo los dos montados en bicicleta así que antes de continuar el vídeo pasaos por su canal y suscribíos porque cuelga contenido de muchísima calidad y vamos ahí a meter el bisturí en esta Curne Bruselas Curne que bajo mi punto de vista lo que han hecho hoy ha sido más salvaje que lo que hicieron ayer con Van Varle y lo de ayer de Van Varle fue monumental pero es que era una carrera que lo comentábamos estábamos viendo la lista de inscritos y Flecha ayer en Eurosport comentaba normalmente el Efebre, o sea, el equipo del Quick Step los desastres de un día los soluciona al día siguiente porque tienen muy buena escuadra pero es que hoy, que era una carrera muy favorable para el gran líder del Quick Step que es Fabio Jacobsen el Jumbo se las ha apañado para reventar la carrera cambiar el curso de la carrera y provocar una situación de carrera que les beneficiase a ellos que son los más fuertes ¿Cómo tú intubías que podían reventar la carrera desde tan lejos? Yo creo, a ver, lo intuía mucha gente pero como bien has apuntado Jumbo Visma ha roto el guión o sea, Bruselas Curne es una carrera que por guión se suele acabar el sprint aunque en Newsblad es más fácil que el guión fuese lo que pasó con Van Varle pero claro, la Curne con tantos kilómetros desde la última cota en cotas más fáciles, más sencillas hasta la meta lo normal es que detrás se organice que la carrera, pues bueno, más o menos se vaya rompiendo pero que al final sigue un sprint, ¿no? de hecho, yo en concreto apostaba a por ese sprint masivo bueno, masivo, por un grupo reducido y con Jakobsen como protagonista pero no ha sido así o sea, al final Jumbo ha sabido ¿no? como bien has apuntado saltar ese guión romper la posibilidad de sprint y ya no solo eso dominar la carrera que es que es muy de... una cosa es decir bueno, voy a romper el guión y otra es decir no, lo rompo y te lo domino ganan dominando ganan dominando para mí una de las cosas que tiene que tiene mucho valor por parte del Jumbo es que vale que han metido es que, primero de todo han ganado han hecho primeros y segundos es decir, que han metido a dos representantes en esta fuga de calidad donde estaba también Mohorich se encontraba... Belens Belens y... ¿y qué más había? está el guanti Taco estaba ahí en la fuga tenían más representantes que ningún otro equipo y esto ha sido el por qué han ganado porque no ha ganado el sprint Benot ha ganado por un movimiento táctico gracias a que estaba ahí anclando Van Hooydok pero aparte de esto que dices por detrás como decía Flech en una carrera como la Corne cuando ya hay tantos kilómetros hasta la línea de meta donde un pelotón se puede realizar y echar abajo una fuga ¿cómo es que el pelotón no ha echado abajo esa fuga del Jumbo? en parte por algunos temas que vamos a comentar ahora y algunos equipos no han colaborado como deberían pero también porque antes de que el Jumbo provocase este movimiento esta avanzadilla donde han metido dos corredores ya se han encargado de reventar el grupo mutilarlo porque por detrás no se pudiese organizar ningún gran equipo para echar abajo su fuga es decir ya se han encargado de reventar el pelotón para que no pudiesen trabajar luego ¿sabes? Ha habido otro factor determinante en que esa ruptura de guión le saliera también a Jumbo y no olvidemos que ha sido la caída de Philipsen pero claro dices bueno claro se ha favorecido esa caída de Philipsen otro de los favoritos del Alpecin sí pero lo cierto es que para entonces Jumbo ya había iniciado su rotura de guión para entonces para cuando cae Philipsen Jumbo ya está endureciendo la carrera ya están encunetando el pelotón y vale la caída es un poco consecuencia de esa encuneta de ese nerviosismo de endurecer la carrera por parte del Jumbo por tanto pues bueno yo creo que es algo algo que se ha favorecido pero bueno un poco lo han buscado o sea al final han ido a buscar esa ruptura de guión esa correr así mira nos hemos por causas que no depende de nosotros quitado de Philipsen sí y qué hubiera pasado si Philipsen no hubiera caído bueno pues nunca lo sabremos y probablemente pues hubiera habido más probabilidades de que se cerrase el hueco con con los corredores de la escaparos que iban Van Hoidong y Tis Benot ¿no? del Jumbo pero es que aún así recordemos porque se van es que han pasado las cosas es que es que cómo se han ido porque estaban en la cota y la porra han cortado la porra se apartaba estaba el treno del Jumbo tirando y han hecho como que no quieres se han apartado dos del treno han abierto ya un hueco de unos metros y ya no nos han cogido es que lo han hecho muy bien son muy pícaros corriendo son muy pícaros corriendo y a raíz de esto una de las cosas que te quiero preguntar porque creo que es muy interesante analizarlo es ¿cuál es el secreto de este Jumbo visma? son los fichajes que son los mejores corredores es la táctica es el entrenamiento porque yo creo que es un poco todo es decir han fichado a Benote el año pasado este año a Van Barley les ha salido bien Tracnik bueno no está ganando pero está pegando recitales es decir han fichado gente muy buena y cuando tienes gente muy buena pues luego el rendimiento del equipo mejora pero luego también trabajan muy bien con ellos porque Tracnik es un buen ciclista pero están dando estas dos carreras más que nunca el propio Van Barley es un muy buen corredor ganador de la Rubé pero yo nunca he visto a Van Barley debutar y en el primer día de su carrera deportiva recital como el que se pegó ayer es como que fichan a los mejores corredores luego los mejoran todavía más y luego la táctica la táctica que llevan a cabo es que ningún equipo lo supera claro pero para esa táctica tienes que tener mucha confianza también o sea tú puedes tener esa táctica con un Jumbo con otro equipo claro el secreto de este rendimiento tan perfecto y esta coordinación tan exquisita ¿cuál es? ¿tú crees? yo creo que es el hecho de estar en un equipo ganador al final en estar en un equipo tan bueno tú como corredor cuando formas parte de ese equipo mejoras automáticamente y mejoras no en la línea de salida de las carreras mejoras antes en los entrenamientos en tener que ganarte el puesto tú como corredor te autoexiges mucho más cuando estás en un entorno que es más competitivo por lo tanto tú compites también de manera saludable ¿no? con tu equipo sí y eso es algo que por ejemplo en Sky pasaba en Sky llegabas a la primera concentración ya de noviembre diciembre y aquello ya era con muy buen rollo pero estabas entrenando con los mejores ¿no? y salías de esa concentración mucho mejor que si estabas en otro equipo porque todo un poco a ti te animaba o sea tú lo que tú veías decir que era un nivel altísimo entonces ya tú de por sí ya mejorabas tu nivel de ahí que que yo creo que él si ahora eres un corredor como Bam Barley como Tratnik que ya eres bueno llegas a un entorno así automáticamente mejoras automáticamente o sin quererlo mejoras sin quererlo a ver no sin darte cuenta porque se han pegado sus entrenos y Bam Barley ha estado en concentración todos todos han estado en muchas concentraciones preparándose compitiendo entre ellos ¿no? para ser mejores también te digo Mark la temporada es larga ¿eh? ostras es que empiezan tan a ver primero pega dos veces pero no sé es que están dominando mucho están dominando mucho están dominando mucho y lo que decías de esta competencia sana dentro del grupo que hace mejorar a cada corredor esto yo creo que es uno de los grandes puntos que es cierto creo que tienes mucha razón en esto y la cara no sé si has visto ha habido una toma cuando estaban todos los corredores del Jumbo celebrando la victoria que Tratnik que estaba por ahí en medio nueva incorporación del equipo en un rendimiento como estamos contando espectacular pero estaba con una cara de felicidad él no ha ganado estaba ahí diciendo ¿cómo me van a estar en este equipo? me lo estoy pasando teta es que claro hoy al margen del resultado íbamos diciendo en las transmisiones que ya con lo que han hecho el equipo el fin de semana es el Jumbo Bisma ¿no? entonces disfrutas o sea eres Tratnik estás en ese equipo que además gana y que corres pasándotelo bien o sea es impagable el poder estar en un equipo que puedas correr jugando como están jugando hacemos lo que queremos y hay veces que eso eso en los equipos pasa porque se genera ese ambiente se genera esa actitud que favorece bien los resultados y todo es fácil claro es toda una inercia y una racha buena y es una envidia al final cuando era Sky muchos corredores dicen no es que Sky tiene dinero para fichar o Jumbo tiene dinero para fichar honestamente Mark a ti te dicen tú eres un profesional y te dicen te pagamos lo mismo o incluso menos entre el Jumbo y el Bora ¿dónde te dirías? vale me voy al Jumbo descargado por tanto es el factor presupuesto determinante en tu decisión no es como no sé el storytelling el equipo es todo es todo es lo que sí sí lo que muestra al público sí pero has puesto tú el nombre porque uno de los títulos que tengo pensados para el vídeo de hoy no sé si lo voy a poner al final o no es si Jumbo es el nuevo Sky porque Sky en la pasada década dominó mucho y otro de los títulos que también me venía a la cabeza es si Jumbo es el nuevo Quick Step en las clásicas y creo que un poco por aquí es como yo creo que Jumbo se está convirtiendo poco a poco en materia de grandes vueltas el antiguo Sky pero luego en clásicas está adoptando lo que era el Quick Step es decir que tienen como dos caras las de grandes vueltas y las de clásicas y en clásicas están corriendo como el Quick Step para decirlo de otra manera y en carreras por etapas pues están adoptando un poquito el relevo el testigo del que fue el equipo Sky Sky siempre me generaba la sensación de que todo era como mucho más rígido es decir una táctica al menos en grandes vueltas mucho más blindada un plan mucho más sólido y no se salían tanto del guión tenían un líder ponían un treno y era poner velocidad y al final remataba Froome o quien fuese con el Jumbo lo que me gusta es que son dominadores pero no es algo tan previsible como lo que pasaba con Sky y esto me gusta esta variedad de tácticas estos movimientos ya os digo inesperados tácticas lanzar hombres por delante meter a corredores en la fuga lo que contaste ayer del barre ¿cómo se lo llamaste? el barrage el barrage cerrando los corredores para que no pudiesen salir para que tu compañero gana tiempo es decir esta complejidad de las tácticas me gusta mucho de Jumbo que es algo que Sky era mucho más pister en este sentido tácticas mucho más de ciclismo en pista la unión hace la fuerza y esto me gusta mucho del Jumbo pero tú crees que ese lo que decías el nuevo Sky ese nuevo Quickie Step es un poco una fusión como comentaba de los dos equipos en los dos tipos de carrera que hemos comentado ahora yo creo que la has clavado y es mejor que el Sky si es mucho mejor bueno mejor Sky ha dado 7 o 8 años esto es algo que Jumbo todavía no nos flipemos todavía pero parece que puede ser algo mejor y algo mucho más atractivo de ver y continúo verdad si 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 no 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 si es más bonito de ver a excepción de la táctica de Froome en Call de la Finestre no nos olvidemos del Giro de Italia eso fue Froome eso no fue Sky yo creo no fue Sky fue una táctica de Sky fue una táctica de Sky pero el regital fue de Froome me refiero que no no tuvo compañeros por delante de los que fue como sacándoles el juego lo que hemos visto hoy no ha sido Bonen hay Bonen hoy no ha sido Bonen seguro que no ha sido hoy no ha sido Benot hoy no ha sido Benot hoy ha sido Benot y el Jumbo si si o principalmente el Jumbo si Benot hoy corre en el Quickstep o en otro equipo con las mismas piernas hoy no gana en el Lotto no hoy no gana no hoy ha sido Jumbo si totalmente y divirtiéndose a ver yo creo que la diferencia la que haces es cierta corre de una manera más divertida más bonita de ver pero sobre todo yo creo que el gran artífice es un corredor que es Benart Benart ha provocado eso si o sea en el momento que estás liderando el Tour de Fran y Benart ataca en el kilómetro cero y dices a ver pero que está pasando ese jugar con el que juega Benart es con el que está jugando Jumbo totalmente al final todo pasa por algo o por alguien y el o sea el influencer por así decirlo la gran influencia es cierto yo lo veo otro motivo porque al final es el ragobank de hace años los directores son lo mismo movidos por Benart si Benart la gran evolución es Benart con Benart empezó todo si si y esa claro la comparativa tan buena que haces con Sky que diferencia hay que Sky ganaba Sky vale no había un gran o sea al final bueno Froome ha ganado sus grandes vueltas pero al final no hay un no es un héroe Froome no ha sido un héroe Benart es un héroe Benart es un fenómeno y hace cosas que dices pero que estás haciendo la diferencia es esa que Jumbo bueno seguirá siendo Jumbo o no pero no tiene tanto protagonismo el equipo como tiene su un corredor como Benart y yo creo que el artífice de lo que está pasando yo apunto que va ahí o sea un tío que que corre como corre que bueno es que bueno ya no es el tópico Vanart yo creo pero es Jumbo y volviendo retomando lo que has dicho mejor que Sky mejor que Quickstep o sea está teniendo lo mejor de los dos impensable surrealista si te dicen ¿es posible esto? no no han fusionado las mejores partes del Quickstep la táctica la agresividad el espectáculo con el bloque de Sky las tácticas meticulosas perfectas la coordinación entre corredores es que en todo momento no se te has fijado cuando Benote estaba en el pelotón iba hablando por el pinganido del rato echando voces a sus compañeros todo el mundo sabe lo que se tiene que hacer esto es muy Sky en este sentido pero después el ataque es muy Quickstep me gusta esta fusión de lo mejor de ambas casas ¿sabes? sí, sí han hecho posible lo imposible y un apunte muy importante pero que da a entender un poco la mentalidad que hay ahí dentro o sea sabes que Jumbo por ejemplo este año todos llevan las mismas zapatillas ¿vale? todos llevan no lo sabías vale todos y ¿por qué llevan todas las mismas? porque los corredores han decidido cuáles son las mejores zapatillas y cuáles van a llevar o sea no es que han ido ¿y cuáles son? son Nimble son las que bueno son súper performa las zapatillas que de hecho uno de los fundadores Francesco que vive por aquí cerca en Castellefels hombre pues lo tenemos que tener aquí un día Francesco te lo va a explicar y de paso después de la entrevista como que no quiere diré una pregunta ¿tienes el contacto de Banas por aquí? ahí ya como que no quiere ¿sabes? no lo descartes es buen tío es buen tío Francesco pero él me lo explicó claro al final ellos no o sea es una empresa tan pequeña que no tienen capacidad para sponsorizar o sea sin dar detalles del acuerdo pero esa marca de zapatillas no pagan porque lleve el jumbo las zapatillas ha ido jumbo a él a decir queremos tu producto porque es el mejor vale es el más ligero es el más cómodo y es el más aerodinámico vale entonces claro un momento en el que el equipo son los corredores los que deciden qué zapatillas vamos a llevar todos eso te da a entender mucho que ahí el grupo de corredores tiene mucho que decidir y sobre todo que tiene esa libertad de decir queremos lo mejor no nos vengáis aquí con otra marca que igual nos da mucho dinero y luego no nos rinde no no el equipo está a performance a tope queremos lo más lo que mejor rinda y son de pequeños detalles pero que te da a entender mucho y si te vuelvo a hacer la pregunta de antes a qué equipo te irías pues hombre si sabes esas pequeñas cosas que encima voy a ir aquí voy a llevar voy a llevar lo mejor pues es que llevan lo mejor bueno flecha muchísimas gracias os dejo su canal el primer link de la descripción pasaros por ahí suscribíos y nos vemos en los próximos vídeos chao 55 segundos es countdown he has lost the daughter fraud by 8 seconds can you believe that